Mamá, mamá, mira Oh, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? I love you No, ¿cómo? I want to take video I want to take video It's so fast It's so fast Oh, no Calm down, calm down Calm down Yes, calm down, calm down Emilio Emilio Déjala Déjala, Emilio Es una princesita Oh, no, 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 no